Bueno, pues a continuación Elena Mons, que está deseando empezar, nos contará el funcionamiento de la consulta de insuficiencia cardíaca de enfermería. Antes de empezar a hablar de la educación sanitaria de insuficiencia cardíaca, empezaré hablando un poquito sobre nuestra consulta de enfermería. El objetivo de nuestra consulta es el de mejorar su previvencia, calidad de vida de estos pacientes, como disminuyendo el número de descompensación en ingresos y mejorando la capacidad de esfuerzo y estado psicológico de estas acciones. Y nuestro objetivo también muy importante es el de servir de enlace entre la asistencia especializada y la primaria. ¿Cuáles son las bases para la integración? Pues que haya una buena comunicación, que haya una historia clínica de enfermería digital que esté integrada a la historia clínica general de cardiología y que se pueda volcar a la bucasis, que haya una buena coordinación, una relación estructurada entre el cardiólogo, enfermería y primaria y que haya una continuidad en la asistencia del paciente con insuficiencia cardíaca. Las bases fundamentales de nuestra consulta, una educación sanitaria sobre aspectos que tienen incidencia en la insuficiencia cardíaca, un apoyo psicosocial tanto al paciente como a la familia y una detección precoz de las descompensaciones. ¿Cuál es nuestro papel de enfermería? Pues el papel de enfermería se debe a evaluar el componente psicosocial, funcional y físico del paciente, informar y educar tanto al paciente como a su familia o a cuidadores, supervisar la tolerancia de tratamientos, seguimiento precoz de los pacientes con insuficiencia cardíaca, el seguimiento al pie de cama que hemos estado comentando, que últimamente, en las últimas días de insuficiencia cardíaca del 2016 es muy importante hacer un contacto presencial con el paciente antes de la hospitalaria, seguimiento estrecho de los pacientes con insuficiencia cardíaca severa avanzada, ser persona de contacto telefónico y participar en la investigación clínica y en la formación de otros profesionales. ¿Cuál es la actividad de la consulta? La actividad de la consulta postale una asistencia presencial y una asistencia telefónica bidireccional, tanto de enfermería para potenciar la presencia como desde el paciente para darle seguridad. Y como hemos comentado antes, una nueva actividad de la consulta es la asistencia pidea. Esta hoja es en la que los cardiólogos, como entre los pacientes a la consulta, por medio de los cardiólogos con esta hoja, donde los especialistas lo que hacen es indicarnos el diagnóstico teológico del paciente, la clase de hija basal que tiene en ese momento, los tratamientos que lleva, pruebas complementarias si así lo requiere, indicaciones específicas a seguir en la consulta. Empezando con la consulta, lo que hacemos es una orientación general sobre qué es la insuficiencia cardíaca, cuáles son los signos y síntomas de descompensación, que es súper importante el autocontrol de peso, tanto de peso como de frecuencia, tensión arterial, signos y síntomas de tabaco, del alcohol, de la finalidad que tiene el tratamiento que lleva, los efectos que se espera, la dosis, posibles defectos adversos y víe. Y después también lo importante que es el ejercicio físico, los hábitos dietéticos que deben llevar a cabo y las vacías puestas. Esta es una hoja de tratamiento, la que nos ponemos a los pacientes el tratamiento que lleva y si tenemos que titular o bien por defecto o bien por exceso, se lo ponemos a los pacientes en la hoja. Lo que hacemos en la consulta es también ver los aspectos psicológicos en ese momento del paciente, sus aspectos clínicos, efectos secundarios que puedan tener a causa de la medicación que lleva, les tomamos tensión, ver si tienen enemas, inculcitación irregular, el peso, la frecuencia, analítica, comentarios de la analítica o de los exámenes complementarios que pueda llevar y también comentarios de cerebro. Y luego al final de la consulta, pues eso, el día de nuestro de enfermería, la clase funcional actual en ese momento que lo estamos viendo, indicaciones importantes a seguir y los siguientes contactos, tanto telefónico como presencial. Les pasamos el primer día de la visita y el último en el alta, el cuestionario de autocuidado y complementación y el cuestionario de Minnesota, esta vez que se nos la ha estudiado. Y este es el informe de enfermería que al final de la consulta es el que volcaremos a la UCAS. El seguimiento de la consulta es de todos los ingresos con diagnóstico nuevo de insuficiencia cardíaca y de todos los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica que lo necesiten según criterio y omédito. Ya sean pacientes que precisan de educación sanitaria sobre el proceso de la insuficiencia, pacientes crónicos inestables, pacientes que precisan especiales controles tanto analíticos o de constantes o de necesificación terapéutica, o bien pacientes que necesitan de apoyo psicológico o mejora de la publicación terapéutica. Como ha comentado mi compañera la cardióloga, en la consulta, la insuficiencia cardíaca, lo que hacemos, primero hacemos la consulta pie de cama, que será antes de la hospitalaria, después una telefónica a las 48 horas, otra presencial a las dos semanas, y después haremos o bien seguimiento de enfermería, tanto seguimiento telefónico a los 3 y a los 4 meses, como seguimiento presencial a los 2 y a los 6 y al año o cuando se precisan por titulación o por controles sanitarios. Bueno, voy a pasar al tratamiento farmacológico. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Aliviar signos y síntomas, mejorar capacidad funcional y la calidad de vida, reducir ingresos, aumentar supervivencia y saber dos cositas, que en la insuficiencia cardíaca siempre se deberá incrementar gradualmente el tratamiento hasta alcanzar o la dosis permitida o la máxima tolerancia. Y que los diuréticos se utilizarán siempre para aliviar los síntomas y signos de congestión a la mínima dosis posible. Estos son los grupos de tratamiento que se utilizan, como ya les ha comentado nuestra compañera. Y dependiendo, según el algoritmo de las guías de insuficiencia cardíaca, vemos en primer caso están los diuréticos, si hay congestión y enemas, y se introducen los beta bloqueantes y los YECA o ALA. ¿Qué son los YECA? Son los inhibidores de lesiva convertidos de alfiotensina. Aquí tenéis los principales principios activos y los respectivos nombres comerciales, que son los que más os sonarán. ¿Qué es lo que hacen? Bloquean el efecto de alfiotensina 2, relajar los vasos alineos y así disminuir la tensión arterial, y entonces el corazón no hace tanto esfuerzo para bombear la sangre al resto del cuerpo. Están indicados para mejorar función del circular, supervivencia y el estado del paciente, y para reducir ingresos hospitalarios. Como efectos secundarios, pues nos darán hipotensión, el paciente se suele quejar de cansancio, mareos, matutinos, dolor de cabeza. Se suele quejar también de tos seca, que esta puede ser molesta y persistente, tanto que hasta se debería cambiar el grupo de los YECA por el dedos, a las que ahora comentaré. Puede haber equeoramiento de función renal, hiperpotaseña y en ocasiones puede producir asfioterapia. Contradicado, pues estará contradicado concentraciones de potasio oxérico mayor de 5, creatividad mayor o igual de 2,5, por lo que se deberá hacer controles periódicos de función renal, ya que aumenta la orea y creatividad, y de los hematributos, el sodio y el potasio. Se deberá valorar la toma de fármacos nefotóxicos, como por ejemplo los AINES, y si hay un aumento de potasio, pues se deberá valorar si tienen suplementos de potasio, si es que los lleva al paciente, los ganados de estar creando esferrona o bien los. Se hará controles de función renal y electrolizos a las 2 o 4 semanas del inicio del tratamiento y en cada titulación. Se deberá considerar aumentar la dosis, salvo si hay un empeoramiento de la insuficiencia, alcanzar dosis óptima o máxima tolerada y revisiones de función renal y electrolitos después de forma periódica. Pasamos al grupo de los metabloqueantes, ahí tienen los principales, que lo que hacen es inhibir la acción simpática, que es una respuesta adaptativa a la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, ¿qué harán? Inhibirán el aumento de frecuencia, la contractibilidad neocárnica y la resistencia vascular sistémica, que es un efecto pernicioso a largo plazo para el paciente. Estas son las indicaciones, no me voy a meter porque ya las he comentado antes, pero sí las contraindicaciones. Lo que te hablo que antes es que están contraindicados en asma, aunque no en el... En bloqueo cardíaco de segundo y tercer grado, el síndrome de ser enfermo sin marca parte y en radicandia sin usar es menor de 50 las pulsaciones por minuto. ¿Qué dará como efecto secundario? Hipotensión sintomática, empeoramiento de la insuficiencia cardíaca al inicio de los metabloqueantes, como aumento de peso, sensación de ahogo, retención de líquido, radicar la excesiva y los valores se suelen fijar mucho de impotencia. También puede dar chis fríos, fatiga, insomnio... Cuando hay un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, se deberá valorar y aumentar temporalmente la dosis de biológico siempre según indicaciones. Se deberán hacer controles, pues, de frecuencia, tensión y electro a las 2-4 semanas del inicio y en cada titulación del fármaco. No aumentar en signos de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, en postensión sintomática, si el paciente se queja de mareo, en radicandia de menos de 50. Y en ausencia de problemas, pues, se deberá aumentar el doble de la dosis en cada consulta hasta alcanzar la dosis óptima o la mejor tolerancia. Y ahora pasamos a los otros que teníamos en el primer grupo, a los ánimos, antagonistas de los receptores de la ciotensina. Son parecidos a los IECA. Por eso, hemos comentado antes que cuando la tos era persistente y molesta, el IECA se cambiaba por este grupo, que son los GALA. Lo que hacen es, concipar su hidratación, mejorar función ventricular y bienestar del paciente y reducir ingresos por empeoramiento. Reducemos la inmortalidad y el riesgo de muerte por causas cardiovasculares. Están indicados, como he dicho antes, en intolerancia a los IECA cuando está la tos seca resistente o en ineficacia de los estados. Contradicados, igual que los IECA. En concentración de potasio mayor de 5, creatinina 2,5 y en pacientes que estén tratados ya con IECA y antagonista de la aldosterona. No se pueden juntar los estupos. Efectos secundarios. Mareos y hipotensión. Todos, aunque esta ya es ocasional, hiperpotasemia, fatiga, vértigo, cefaleas y asténia. Y puede haber empeoramiento de la función renal. Por lo tanto, se deberá comprobar la función renal y los electrolitos y considerar el aumento de dosis a las 2-4 semanas. Pero si empeoran la función renal o hay un aumento de potasio, no se debe aumentar la dosis. Comprobar función renal y electrolitos de forma periodista. Bueno, pasando a los diuréticos, tenemos los diuréticos de ASA y las ciacinas. Se deberá saber que los diuréticos proporcionan en estos pacientes un alivio de los síntomas y signos de confesión pulmonar y sistema. Que activan en los pacientes con síntomas leves el sistema renina, biotensina, dosterona. Que se deben restringir normalmente en combinación con un yeka o ara, depende de lo que lleven. Y como los pacientes son tan reacios al tomar diuréticos, pues se les puede explicar, pues eso. Que produce más orina en los riñones, ayudando al organismo a eliminar el líquido en exceso, que respirará mejor, que no se ahogará y que se reducirá su hinchazón y se reducirá su peso. Indicados en insuficiencia cardíaca moderada grave, en estos es necesaria la administración del diuréticos de ASA. También están indicados en insuficiencia cardíaca y signos o síntomas clínicos de confesión. Y se ve que en enemas resistentes se puede usar una tiafila en combinación con los diuréticos de ASA, pero siempre con precaución. Porque puede haber peligro de deshidratación, hipovolemia, hiponatremia o hipopotasemia. Entonces, ¿qué dará como efectos secundarios? Hiponatremia, hipotensión arterial, hipopotasemia, se pueden dejar de rampas en los pies, disfunción renal, deshidratación. Aquí también es muy importante que el paciente se pese y puede producirse que da de boca. Controles periódicos, que son hipopasión renal, comprobar el inicio de función de la línea de entrólicos séricos. Siempre son preferibles los diuréticos de ASA en lugar de las triacidas. Y empezar siempre con dosis bajas o aumentar gradualmente, ajustando dosis a la mínima posible. Ahí va a la paciente a que controle su diudésis y que se pese diariamente. El peso de los pacientes siempre es cuando se levanta, orina, desnudos y se pesa. ¿Vale? Bueno, continuando con el algoritmo, si el paciente continúa sintomático y confiante de inicio a pedido al 35, pasaríamos a los antagonistas de la aldosterona. Aquí tenéis los dos grupos, los más conocidos y los más conocidos, que lo que hacen es bloquear los efectos de la aldosterona, reducir ingreso y aumenta su tendencia. Indicados en ausencia de hiperpotasemia y en disfunción renal significativa. ¿Vale? Y en lo que ha comentado antes la aldosterona. Contraindicados en potasio mayor de 5 porque dan hiperpotasemia, creatinina de 2,5 y en tratamientos concomitantes con ahorradores de potasio y los suplementos de potasio. Efectos secundarios, la hiperpotasemia, empeoramiento de la función renal y ginecomastia, que es lo que produce la espironolactone, el famoso lactone. Se deberán hacer controles periódicos, siempre llegada a dosis óptima más catolerada, aumento de dosis en cuatro o ocho semanas y controlar función renal y electronito de forma periódica. ¿Qué deben saber los pacientes sobre los diendéticos? Deben siempre programarse a la hora de la toma, saber que no se la deben dejar de tomar y que el efecto máximo de la pastilla es a las dos o tres horas después de tomarse. Por lo tanto, no deberán tomarse la por la noche y es preferible que se la tome en la mañana o en la mañana. Continuando, si el paciente continúa sintomático con fracción de eyección menor de 35, se sustituirá el vieca o el área que lleve por el sacuditil basaltar. ¿Qué es lo que hace el sacuditil basaltar? Aumenta el BNP, ¿qué es lo que hace el BNP? Hace que el sol y el agua pasen a la orina, reduciéndose la carga para el corazón. Y lo que hace también el BNP es reducir la tensión arterial y protege el corazón del desarrollo de fibrosis que se produce en la sucesión de calidad. Al llevar también el basaltar en un ARA, lo que hace es inhibir los efectos de la antiotensina. Está indicado, como hemos dicho antes, pacientes que permanecen sintomáticos a pesar del tratamiento óptimo con el vieca, tetanoplasia y el hasta un instarado. ¿Qué dará con los efectos secundarios? La hipotensión, hiperpotasemia, empeoramiento de la función real y en ocasiones angiológicas. Entonces, controles periódicos. No empezar nunca el tratamiento si el paciente lleva un vieca. Como hemos dicho antes, se deberá esperar 36 horas de la última toma de este. Y comprobar función general y en el clorito son las dos semanas del inicio y considerar la buena tablarosis si no hay otra. Continuando, si el paciente continúa en ritmo sinusal mayor de 70, pasaremos al aire abradino. Es un antiafiloso que disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Vale? Contraindicado en insuficiencia renal terminal, insuficiencia hepática grave, bradicarmia insignificativa, hipotensión grave. Y en enfermedades del nodo propio sinauricular y en bloqueos cardíacos de segundo y tercer grados. ¿Qué es lo que pueden utilizar como efectos secundarios? Radicaria, extros ventriculares, palpitaciones, cefalea y marés, fosferos. Y ya, para terminar, si el paciente continúa con síntomas resistentes, consideraríamos introducir la digoxina, que lo que hace la digoxina es aumentar la fuerza de contracción del músculo cardíaco, mejorar función ventricular y bienestar del paciente, reducir ingresos, disminuir los edemas y disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Vale? Estas son las indicaciones. Contraindicado en bloqueo cardíaco de segundo o tercer grado, sin marcapasos, tiene intolerancia. Como efectos secundarios, pues las náuseas, vómitos, pérdida de petitos, esos son los más importantes. Pueden producir arrecadimias debido a la hipotasmia y pueden producir lo que auriculoventricular es inauricular. Y en toxicidad, pueden producir confusión, náuseas, anorexia y alteración de la prevención de los colores. Se deberán hacer controles periódicos, saber que las concentraciones terapéuticas son entre 0,6 y 1,2. Importante en los ansiados y afectos regales, se debe disminuir la dosis terapéuticas. ¿Fármacos con metanas, concentraciones de las materias de goxina? El pangorex, el dilipiación, el veracomino y algunos antibióticos y la quimina. Bueno, importante, hay varios tratamientos que no están recomendados en la insuficiencia cardíaca. Las vitazonas no están recomendadas porque retienen líquidos, reempeoran la insuficiencia y que incrementan el riesgo de hospitalización. Los antiinflamatorios, los steroideos e inhibidores de la COPS, porque pueden causar prevención de agua y sodio y empeorar la insuficiencia cardíaca. Los antagonistas del calcio, a excepción del aldodipino y el ferodipino, porque tienen un efecto inotrópico negativo, lo que hacen es distribuir la contractibilidad muscular y poder empeorar la insuficiencia cardíaca. Aquí tienen el barrio, que es lo más conocido, pues el mamalá, el mamidón, el vasonácea, también. No se recomienda combinar un ala con un yeka y con un antagonista de la aldosterona, todo junto, por riesgo de disfunción renal y hipoprotasemia. Y están también lo recomendados los antiarrítmicos, la flecainita, la copapenole, la droneda. El único antiarrítmico seguro es el caldo de los. Terminando ya con la medicación, consejo, seguir el tratamiento según la prescripción del médico y nunca abandonarlo, respetar horarios y no olvidar dosis. Y no dejar de tomar la medicación si presenta efectos adversos. Ni tomar otro medicamento, productos de polistería, siempre se deberán consultar antes con un especialista. Medicaciones que deben evitar antiinflamatorios, porticoides, parrofonos fluorescentes y los bloqueantes de los canales del médico. Se deberán evitar remedios naturales. Si tienen dolor, deberán consultar a su médico y siempre saben que anafísicos seguros tenemos el paracetamol. Y como he dicho antes, no usan los consumidores con EFMST. Bueno, pasamos al ejercicio. Con estos pacientes es súper importante mantenerse activos. ¿Por qué? Porque mejora su bienestar, aumenta su autoestima, mejora sus síntomas y permite desarrollar sus actividades iniciales. Entonces, siempre se desaconsejará el reposo absoluto o el abandono de toda actividad física, excepto casos muy especiales. Y deberán realizar un ejercicio físico saludable de acuerdo a su enfermera. ¿Vale? Deberán desayunar como mínimo una hora antes de empezar el ejercicio, se trata de tratar el almuerzo dos horas antes. Hacer ejercicio con ropa cómoda, evitar temperaturas extremas, evitar agua fría en el cine personal. Y aconsejarle los mil siestas de aproximadamente una hora. Actividades recomendadas, todas aquellas que tengan un contacto directo con la naturaleza y que no impliquen un cambio brusco. Paseos en terreno llano, natación en agua temblada. Paseos en bicicleta, en terreno llano o bicicleta estática. O subir escaleras evitando el acceso. Se deberán iniciar una tabla de ejercicios, iniciar de forma progresiva y con intensidad cómoda. Antes de iniciar los ejercicios deberán andar moviendo los brazos dos o tres minutos. Y los ejercicios se deben realizar diariamente. Hay pacientes que por alguna causa no pueden salir a caminar, porque están impedidos y no se pueden mover. Entonces deberán hacer gimnasia en casa. Y hay ejercicios, una tabla de ejercicios, ejercicios respiratorios, de extremidades, una gimnasia en la calle. Bueno, ya pasamos a la alimentación, donde se deberá tener en cuenta el control de los líquidos, la sal, las grasas saturadas y el colesterol. Deberán hacer una dieta mediterránea, una dieta variada. Productos vegetales y pescadores, aceite de oliva, pero sin exceso. Lácteos desnatados y especies. Deberán tener en cuenta que deben medir exhaustivamente la cantidad de líquidos diarios total a consumir. No deben de sobrepasar los litros y medio de los litros diarios de líquidos. Que la sal no es buena, que aumenta la tensión arterial, que requiere líquidos. Y que saber que algunos sustitutivos que venden en el colesterol este día, por cualquier sitio sustitutivo de la sal, no llevan sólidos, no llevan potasio. Que no son buenas las grasas saturadas, que están en las grasas animales, es un colesterol. Lo que hace es, el colesterol aumenta las concentraciones de sangre por comer grasas saturadas. Y que deben de conocer también los alimentos ricos y pobres en potasio. Porque dependiendo de qué tratamiento llevan, pueden tener potasio por defecto o biopotasio por exceso. Deben controlar el peso, tener un nuevo peso y mantenerse en él, hacer ejercicio físico, controlar los líquidos. Y una alimentación equilibrada y variada. También deben de conocer a la hora de ir a comprar, de leer, intentar leer las etiquetas de los alimentos. Intentar siempre coger alimentos sin sal, sin grasas, sin colesterol. Leer las calorías que tienen, las grasas y el sodio. ¿Vale? Y saber que hay sal estúpida en los alimentos, que hay gente que no sabe que el sodio es realmente la sal que tienen los alimentos. Ahí les damos una lista de alimentos ricos, ricos no sal escondida. Y también les damos varias recomendaciones. Por ejemplo, quitar el salero de la mesa o beber agua baja en sodio. Hay técnicas culinarias que mantienen el sabor de los alimentos sin sal. Por ejemplo, vapor, papillot, torno, microondas. Aquí hay varios alimentos que son sustitutivos de la sal. Les animamos a hacer pastillas ocupando esta luz, pero ellos mismos que cojan y con estos ingredientes pueden hacer sus propias pastillas. Saber que hay alimentos ricos de grasa y colesterol, que no deben tomar. Saber que a mayor grasa, a mayor colesterol, a sección del pescado azul. Se recomienda consumir carne blanca, pollo, pavo, conejo, solo en ocasiones de cantidades moderadas, písteres y embutidos, amoyor y luego en luchado. Saber que los productos de bollería y gastanería son muy ricos de grasa saturada y que se deberá consumir pescado al menos 4 veces a la semana en vez de carne. A poder ser dos veces en forma de pescado azul. Recomendaciones. Limitar el consumo de huevos enteros bajo un máximo de dos semanales, sabiendo que si se preparan alguna salsa o rebozado ya, ese huevo ya cuenta, perdón. Primero, tomar lácteos desnatados, enfriar en la derecha los cantos de verdura, aves pescados para calificar la grasa y así fácilmente poderla quitar. Incluir alimentos ricos en fibra, frutas y productos integrales en la leche. Que hay técnicas culinarias que lo que hacen es disminuir la grasa y el colesterol en los alimentos. Por ejemplo, la cacuela, el grito, a la plancha, microondas, el crudo. Les animamos también a que el aceite, que utilicen aceite de oliva a poner y que hay condimentos bajos de sal que se pueden hacer a sus propias asas caseras. Como la vinagreta, la vinagreta de la mostaza, el limón, el yogur o bien las asas carrosas. Y ya por último, ya termino, esta es la mía que nosotros damos en la primera visita presencial con el paciente. Donde les vamos a explicar si tiene insuficiencia cardíaca, cuáles son sus causas, por qué le ha pasado a él. Cuáles son los síntomas de insuficiencia cardíaca, qué deben hacer para cuidarse si tienen la insuficiencia. Sobre hábitos alimenticios, también sobre el ejercicio físico, perder peso, controlarse peso, controlar la tensión arterial, no fumar, no beber. Les explicamos para qué toman la medicación y para qué sirve cada medicación que está tomando. Que eviten la automedicación y por qué la tienen que evitar. Y qué pueden hacer, qué peor. Y que si tienen algún problema, siempre tienen que contactar con nosotros. La de ejercicio es que la damos a los dos meses de las visitas, donde son recomendaciones de actividades deportivas que pueden hacer. Y la tabla de ejercicio respiratorio y de miembros que comentan lo antes. Esta tabla de alimentación, que también la damos el mismo día que damos la de el ejercicio, donde le hablamos de los líquidos, de la sal, de las grasas, que se controle el peso, que le hagan las etiquetas. Alimentos que contienen sal escondida. Alimentos que tienen también el cifón esterol. Y de técnicas clínicas. Como último, a la gente que necesita saber qué alimentos tienen más o menos potasio, les damos una lista. Muchas gracias señora por tu brillante presentación. ¿Cómo podemos bajar la temperatura? Allás, nada, sí. morelos. Gracias. 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 Gracias.